Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Sí, 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 gravísimas, ¿no? Vamos, que yo creo que a favor, sin juegos, exsecretario de la Ascensa Nacional, alias El Padrino, suena increíble ahora decir esto, ¿no? Están acostumbrados que estamos usando alias con los delincuentes, ¿no? Y ahora que un, nada más y nada más, que un exsecretario de la Defensa, le tengamos que decir de esta forma, pues, es bastante increíble, Pepe, pues, las acusaciones alcanzarían seguramente una cadena perpetua, ¿no? Es justamente lo que han estado, pues, adelantando los fiscales en Estados Unidos un poco en el sentido de, además, justificar la necesidad de que no se le tome ninguna afianza. Ya la estaremos viendo la próxima semana, pero, pues, yo te diría que ya el detalle de la acusación que pudimos ver hoy, ¿no? Este documento, pues, que resume, ¿no? Un documento de diez páginas que presentan los fiscales a la Corte y que resume un poco cuál ha sido el desarrollo de las investigaciones en contra de Cienfuegos. A ver, aquí se desprende de un trabajo que desde hace varios años llevan los fiscales estadounidenses para tratar de ir desentrañando, yo te diría que las redes de complicidades que en México han permitido el crecimiento y la explosión. Pues, me parece que tú dijiste la palabra correcta, que es que te quedaste atónito, como todos, incluidos los analistas en seguridad como yo. Realmente esto es algo extraordinario, quizás aún más sorprendente que la propia detención de García Luna. Obviamente tiene enormes repercusiones en varios ámbitos, en el corto y en el largo plazo, ¿no? Yo diría que en el corto plazo, obviamente está el tema reputacional de la Secretaría de Defensa Nacional, de los propios militares. Esto va a golpear durísimo a esta reputación casi sagrada que tenían de integridad, ¿no? Esto se derrumba y obviamente esto le pega también al presidente López Obrador y a la confianza que ha depositado en los cuerpos militares, ¿no? Tiene también esas repercusiones en temas de política electoral, con el tema de la elección americana y cómo va a ser manejado esto posiblemente por el equipo de campaña de Trump para seguir denostando a México como un narcoestado, un estado fallido, que es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Ahora, por el lado, digamos, positivo, esto posiblemente, Pepe, inicie una gran transformación gradual de la propia... Pues sí, revisando la actuación que ha tenido la empresa importadora de los medicamentos oncológicos, 38 mil piezas de medicamentos que, como ya has dado cuenta aquí en tu programa, fueron robados, sustraídos de un almacén de la empresa Novak. Creo que vale la pena, Pepe, auditorio, decir, o digamos, escudriñar sobre la empresa Novak, que es una empresa mexicana. Es una empresa minorista que le ha prestado servicio al gobierno, si bien desde hace más o menos 40 años, nunca había tenido una licitación, un contrato importante como el que ha tenido en los tiempos, pues, de este gobierno del presidente López Obrador. Es una empresa que le importó estos medicamentos a una empresa argentina que se llama Kemex. Y esta empresa argentina también tiene señalamientos, incluso en el país sudamericano, con respecto a la importación de medicamentos que, bueno, pues, han sido señaladas por las autoridades sanitarias de tanto de Argentina como de las autoridades mexicanas. Y ahí viene todo el asunto, porque había ganado contratos con Enrique Peña Nieto, pues, estamos hablando de contratos de miles de pesos, ni siquiera de millones de pesos, y con este gobierno ya se adjudicó en los dos años, casi que va de la administración, trescientos setenta y ocho millones de pesos en ochenta y seis contratos con el sector público. Antes de informar a usted detalladamente lo que está ocurriendo en Europa, en esta alarma provocada por la pandemia, permítame el contacto con Rafael Cardona, su cristalazo, tema central, El Obligado, la captura del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. Te estamos escuchando, Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, mucho gusto en saludarte a ti y a todos. Pues, Pepe, no hay ninguna novedad en relación con esta explosiva noticia que conocimos ayer, porque, como tú bien lo has dado a conocer a lo largo del noticiario, la única circunstancia es esta audiencia en la cual se le informan al señor general cuáles son los cargos que se le han colocado en su expediente criminal. Pero hay otro elemento que ya era previsible y que ahora lo hemos visto, pues, ya de manera abierta. Y es que yo dividiría esta circunstancia entre lo provechoso y lo aprovechable. Yo, la verdad, no sé cuál es el provecho inmediato de la captura del señor general de los Estados Unidos. Quizás le sirva. Interesante, Lucero, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Un saludo para ti, para toda la gente que nos ve y escucha. Pues, efectivamente, ya tenía algunas semanas que Disney estaba pensando, había anunciado que iba a poner unas advertencias, una pequeña leyenda, por decirlo de alguna forma, al inicio de las películas que está subiendo a su plataforma, que es Disney Plus, que, por cierto, llegará a México para el mes de noviembre. Esto no es nuevo. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de lo que el viento se llevó, pues, hablamos de todo lo que había en torno a lo que fue el ambiente de racismo en el que se filmó una película del año 1937-38? Y creo que aquí, Pepe, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo tomaría la frase de Arturo Pérez Reverte que dice que las cosas del pasado no pueden verse con los ojos del presente. El comentario de él vino a colación de todo esto que se ha hablado, de que nos pida perdón España, que nos pida perdón el Papa, de que se retiren los monumentos de los conquistadores, de Cristóbal Colón, etc. Y es que lo que pasa es que están viéndolo con los ojos de la actualidad. En efecto, son películas que tienen 50 años, estas películas de Disney. Son películas como Pinocho, Dumbo, Bam. Vamos a los deportes, mire, vamos a hacer contacto con Alfredo Domínguez Muro en un momentito más. Simplemente me adelanto, el premio de Vietnam de la Fórmula, el gran premio de Vietnam de la Fórmula 1 programado para este año por primera vez, ¡zas! que se cancela. ¿Por qué? Por el COVID-19. Y entonces deja a este país asiático sin el escaparate que suponía acoger por primera vez un campeonato de esta naturaleza. La empresa va a tener que devolver el dinero a los que compraron los boletos desde meses antes, incluso desde antes de que hubiera dudas sobre la celebración de la carrera. En abril, pues, ya se había vendido todo el circuito, que es nuevo. Y sin embargo, pues, no se va a llevar a cabo, según acaba de avisar, la Federación Internacional del Automóvil, que excluye a Hanoi de su nuevo calendario por el momento. Ya está Alfredo Domínguez Muro. Alfredo, ¿cómo vamos a ir a la Serie Mundial? ¿Qué gorra te vas a poner o qué gorras hay que llevar? ¿Cómo te va? Híjole, Pepe, no me dejan entrar ni de gorra, pero... Pero, pues, todo apuntaba que Tampa Bay, el equipo de Tampa, que había dejado fuera a mis Yankees, que a lo mejor también son tus Yankees. Ya sabes que ahorita es la época de los villamelones. Sí. Los que le van a... Propósito, ¿verdad? Propósito, bien dicho, bien dicho, como tú comprenderás. Soy Yankee de toda la vida. Me acuerdo cuando Mickey Vance, que, perdón, ya estamos en otra época, ¿no? Pero así es. Tampa Bay había dejado fuera...